de la revolución hasta mañana que será el gran opening por favor me olvido los guantes también por lo menos una de mocao recién fabricada 32 20 últimas chicos si no voy a cometer una locura 2 2 casi o dos hagas bueno una que hay una y una m4 4 lo que todo robo